Ya estamos en vivo. Ok, bueno, siempre estas conversaciones así virtuales no dejan de ser un poco extrañas para mí. Ya le preguntaré a nuestro invitado de hoy cómo son para él. Gracias Centroamérica Cuenta por invitarme. Mi nombre es Óscar Martínez, soy editor del Faro, autor de algunos libros que ahora mismo no vienen a cuenta porque tengo el privilegio este día de conversar con un autor a que yo admiro mucho desde hace mucho tiempo. Con el Caballero de Sinaloa, con Elmer Mendoza, el padre del Zurdo Mendieta, un personaje entrañable y autor de una lista de libros que si empiezo a mencionarla y la digo completa no terminaremos, pero por mencionar El amante de Gianni Joplin, efecto tequila, balas de plata, nombre de perro, la prueba de ácido, la cuarta pregunta. Alguien que publicó su primer libro de cuentos, si no me equivoco, en el 78 y que luego nos fue heredando con una prolífica carrera libros que son entrañables, tramas que son interesantes, inolvidables, profundas y que retratan a un país tan complejo de retratar como México, donde yo tuve la suerte de vivir cinco años y puedo decir que apenas lo entiendo un poquito. Elmer, qué gran honor, bienvenido a esta conversación. Muchas gracias. Igualmente me da mucho placer estar en Centroamérica Cuenta. Creo que es un esfuerzo ejemplar en América Latina y me encanta, de verdad. Me encanta estar, aunque sea de manera virtual. Y muchas gracias a ti por tus palabras. No, con gusto. Es una admiración honesta, no de esas admiraciones de mesa que uno suele decir como introducción. Es honesta. Elmer, la primera pregunta es una pregunta sencilla. Yo empezaré preguntándote algunas cosas sobre la actualidad, sobre lo que vivimos, sobre cómo lo estás pasando y qué ideas tienes en la cabeza. Y luego querré preguntarte algunas cosas más concretas sobre tu enorme obra a través de los años. Entonces, como decía Caparroje en un evento que tuvimos en el Faro hace algún tiempo, a veces la pregunta sencilla, directa, suele ayudar más a abrir una conversación, como espero que esto sea. ¿Cómo estás? ¿Cómo le estás pasando? ¿Qué ideas te vienen a la cabeza? Contanos cómo es tu vida en estos últimos meses. Es maravillosa. Porque yo generalmente tengo una agenda brutal de mucho movimiento, muchos viajes. Más de la mitad del año la paso fuera de casa y entonces desde el 19 de marzo estoy en casa. Estoy muy contento de conseguir terminar una novela. Pues ya estoy volviendo a hacer cosas que no hacía desde mis tiempos universitarios, como lavar platos, por ejemplo. Y atento a lo que está pasando en el mundo y a lo que está pasando en mi país. Pero realmente estoy muy bien. Con Leonor pues estamos ahí haciendo prácticas en la cocina y realmente ella ha conseguido hacer verderas delicias. Y pues bueno, nos hemos dedicado a comer, hacemos ejercicio y a ver por las ventanas y a pasarla bien. He estado, hacía mucho que no leía como ahora. He estado, a mí me gusta mucho leer libros raros, libros que tengo acá desde hace mucho y que no los había podido abrir. Pues ahora ya he abierto algunos y entonces pues estoy en ese ejercicio de ser una novela y realmente me siento bien. No me he sentido en ningún momento presionado. Desde luego me preocupa lo que está pasando en el mundo, la falta de certidumbre en relación a si la pandemia tiene un fin real. Los políticos pues no la están pasando bien porque todos los días tienen que dar algún informe y pues es un informe que nadie les cree. Pero bueno, ellos son buenos para eso. Así que yo creo que no tienen problema. Igualmente yo creo que la pasan bien, se divierten. Pero no han hablado los hombres de ciencia que son los que yo creo y lo único que han dicho es que si tenemos vacuna la tendremos en un año, pero que a nuestros países llegará hasta dentro de dos años, pues imagínate para cuando compren patentes y la fabriquen. Entonces, mientras tanto nosotros tenemos dos años para defendernos a como de lugar del coronavirus o el COVID-19 y bueno, de salir con vida. Mira, ahora que decir lo de estar comiendo, que es un privilegio que tenemos los que estamos hablando acá, pero recuerdo que en una entrevista decías que si te preguntaban que si quisieras comer algo que extrañabas de tu tierra en un momento y vos decías machaca y decías tengo el privilegio de que si hay 100 tipos, 100 formas de hacerla, Leonor sabe 90. Entonces supongo que por ahí todo estará bien en ese sentido. Pero contame a más detalle. Vos estás saliendo. Ya llegaré al punto de preguntarte el tema. Uno de los temas en esta pandemia es el encierro. Al menos yo estoy en El Salvador. En El Salvador hay una cuarentena obligatoria. Solo puedes salir si hay ciertos rasgos particulares que te permiten salir ese día. Ahora estamos saliendo por número de documento de identidad. Pero gran parte de tu carrera parece, lo has dicho y se nota en los libros, está cimentada en la calle. En hablar con personajes, con albañiles, con pescadores, con mecánicos, con la gente del barrio. ¿Qué le ocurre a un escritor que se base en esas conversaciones, que se base en ese contacto con el barrio, en tiempos donde salir es complicado y donde quédate en casa se convirtió en un eslogan mundial? Bueno, lo que ocurre es que yo soy de allí, soy de un barrio, dice que la conexión es inestable. Espero que me escuchen. Te escucho, te estoy escuchando. Bueno, yo soy de un barrio duro, un barrio donde desde que eres chico, pues aprendes a que la vida, la forma de vida hay que crearla, que no está creada, que tienes que crear la forma de vida y que no basta los padres, que uno tiene que participar. Y entonces yo en el barrio aprendí muchísimas cosas, entre ellos mi cercanía con el lenguaje callejero y posteriormente mi gusto por los lugares, pues como le llamamos, intensos, duros, así, donde entras y puedes salir hasta con una herida y cosas así. Que nunca me pasó, porque la, no sé, yo he tenido esa suerte, la raza, como yo les llamo, rápidamente me identifica con uno de ellos y yo podía estar ahí tranquilo el tiempo que quisiera. Y entonces para mí fue un aprendizaje porque escuché muchísimas historias. O sea, la gente va a estar ya borracha, cuenta muchas historias y son historias que evidentemente no son reales, pero que son maravillosas y para mí han sido una de las fuentes fundamentales de mi literatura. Lo mismo que la realidad de mi literatura nace de allí y entonces ahora que estoy confinado, pues bueno, yo recuerdo, es decir, uno escribe sobre lo que recuerda, tú sabes, y no tengo ningún problema por hacer un texto en función a lo que recuerdo. Desde luego que hasta ahora, desde que estoy confinado, no he tenido ningún deseo de salir, solamente he salido una vez y porque me dijeron que la ciudad estaba loca, que la gente andaba en la calle, que no guardaba nada, ninguna de las reglas que se pedían las autoridades que guardáramos. Entonces yo le dije a Leonor, quiero ver eso y me sentó en el asiento de atrás de una de nuestra camioneta que con vidrios oscuros y igual me puso me puse una gorra y unos lentes y el cubre bocas. Y hice un recorrido como de 30 minutos y es cierto, o sea, los culiches, como nos decimos, pues realmente no tenemos, no tenemos muy poco cuidado sobre lo que, pues sobre lo que está ocurriendo y sobre las medidas que debemos tener. Entonces ya he regresado a casa y pues permaneceré aquí hasta que sea posible salir con mayor libertad y con mayor seguridad. Mira, con este tema del encierro, con este tema del confinamiento, de la introspección, yo he escuchado o he leído a varios autores, a varios literatos decir que no les parece tan raro porque su forma de escribir siempre había sido la introspección, que su encerrarse o que su esencia era más felina que de otro tipo y que estar reacios al contacto era una forma de crear. Hay literaturas y literaturas, hay formas de crear. Vos concebís crear una obra sin ser pata de perro, concebís crear una obra sin andar en la calle, sin hablar con gente. Es parte de tu proceso mientras estás creando, hacer eso, el contacto con la gente, con la raza. Sí, yo tengo contacto siempre con la gente y siempre los estoy mirando y los estoy escuchando, pero yo sí puedo, yo sí puedo escribir algo, es decir, de hecho, la he escrito bastante también en este tiempo, aunque no decía que terminé la novela, aunque fue proceso de corrección. Pero la he escrito cuentos y también mis colaboraciones para el periódico El Universal y digamos, ya me hice un proyecto de una novela, tengo un proyecto de una novela que no me, al final le he decidido que no la voy a iniciar aún, que voy a hacer otra cosa, voy a hacer un juego que justamente tiene que ver con estar solo y a partir de una serie, de la serie de lecturas que te digo que he estado haciendo por trozos, por inicios y que pasan cosas raras. Por ejemplo, yo ahora, charlando con un amigo, le digo, ¿qué haces? Y dice, que estoy, voy a releer Moby Dick. Ah, le digo, qué bien, ya hace como 80 años que la leí y me dice, para leer, para releerla, busqué, pregunté a un estudioso de Moby Dick, qué traducción debía utilizar. Y dice que le dijo una que inicia, llamadme Ismael. Entonces, claro, cuando cortamos, yo fui, y esa es la que yo tengo. Ah, sí. Y es un libro que tiene muchísimos años, la edición que yo tengo, que es una edición argentina. Entonces, debe ser de los hadas, no sé qué, de aquellos historiales de aquellos años, y es la que yo tengo. Entonces, cosas como esas, me gustaría meterlas en una historia que no sé con qué más tenga que ver, ya lo sabré en su momento, porque también tengo muchas ganas de escribir una historia sin tener un plan preconcebido. Pero mira, no nos puedes dejar colgados con lo que, con cómo empezó tu parlamento último. Es decir, sé que sos un autor que tiene muchas aristas, has escrito cuentos, has escrito teatro, has escrito novelas, has escrito personajes de los que, quienes los hemos leído, no nos olvidamos. Pero dijiste, tengo una novela que voy a escribir, que has dicho que la has dejado pausada, pero contanos un poco más, de qué va esa novela, qué idea tenés. No puedo ser tan cruel con la gente que está viendo esto. Ah, no, es una novela de perdedores, y he pensado, digamos, durante 15 años la historia. Y esa novela tiene que ver con, yo una vez hice un guión para, un guión que no se iba a filmar, sino que era un guión que iba a acompañar a una exposición de un artista plástico. Y la exposición, él le iba, le habían dado financiamiento para hacer una exposición fotógrafo y dibujante y pintor, pues, pero sobre todo era de fotografía. Y las, la exposición cuando ya se montó, había 50 fotografías, pero todas estaban veladas, eran negras. Ok. Es decir, había puros cuadros negros en un aparel, y solamente había una mesa como de un metro cuadrado y un pequeño banco, y en el centro de la mesa había un libro negro, que era un guión que yo había escrito sobre lo que él me había contado. Todo el proceso de él para hacer las fotos, para hacer dibujos en relación al tema de las fotos, que es el tema del viaje, y para velarlas, yo lo contaba aquí. Entonces, la experiencia de los espectadores era que llegaban, veían eso, abrían el libro, leían algunas páginas. El registro que él tiene me dice que lo más que llegaron a leer fueron alrededor de entre 15 y 20 páginas. Pero digo, qué bárbaros espectadores, se supone que iban a ver las fotos negras y se pudieron leer. Entonces, pero allí, yo para hacer eso, yo inventé cuatro personajes. Y entonces, yo quiero escribir la novela de esos cuatro personajes. Son personajes que me basé en cuatro personajes, de los cuales dos se suicidaron. Es decir, la chica y el chico, y un chico se suicidó. El otro personaje murió de cáncer. Y el otro nunca, porque todos ellos, los personajes en que me basé, habían hecho una película, una extraña película. Y que era un poco la propuesta, por eso era lo del guión. Y el otro nunca quiso ver la película. Entonces, a mí me encantó el experimento. Cuando el tipo me enganchó, que yo ni quería verlo. Pero me enganchó, incluso le dije, es que ni siquiera estoy en Culiacán. Dígame dónde está yo voy. Ya le dije dónde estaba y me callo. Me invitó a cenar y me dijo, el proyecto es este. Pues desde que me contó me interesó. Porque resulta que los autores de novelas de acción, de novelas policíacas, tenemos como una disposición para lo que es el misterio. Para el tratamiento de personajes en conflicto. Aunque no vayan en una historia de policíaca, pues. O una historia con crimen y todo esto. Entonces, me interesé. Y ya en un momento dado de la acera me dice, oye, el problema que tengo es que no tengo el dinero que yo sé que tú vales. Y entonces, dale, vale, vale, a ver. Dime qué vamos a hacer, cara. Dime lo que puedas. Y fue una experiencia esa. Y entonces yo conservé la... Yo le pregunté a él si en algún momento que hace una novela tiene algún problema. Ninguno me dijo. Ninguno la... Esta voy a poner en Ciudad de México, en Bélgica, en no sé dónde, en París. Y bueno, ahí es donde les gusta ver esas cosas, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo dije, esta historia la voy a recuperar. Y ahora que estaba terminando esta novela que te digo, voy a continuar con esa novela. Pero cuando, como vino esto de la pandemia, pues hay otras cosas que me están provocando. Y casi estoy a punto, te digo, de que la dejo un par de años más allí. Ya como me fue la cuenta, ya me volví a emocionar. A lo mejor la sí la escribo de una vez. Pero fíjate que, corregime si algo que digo no es acorde a lo que crees de tu obra. Pero yo creo que el personaje de los perdedores, no rotundamente. Tus personajes tienen mil claroscuros. Pero no se puede decir que sean ganadores. Es decir, vamos al icónico. El zurdo Mendieta no es necesariamente un ganador. Todo lo que le pasó, las muertes a su lado. Es alguien que perdió y que se redimió de alguna manera. Ahora, con lo de los perdedores, me interesará mucho ver cómo seguir explorando eso. Pero hace poco leía, y es otro de los tópicos de estos tiempos. En una frase, en una entrevista que te hacían a vos junto con Pérez Reverte, con tu compadre, como él dice. Uno de ustedes dos, pero el periodista no tuvo la habilidad de identificar quién dijo la frase. Dijo una frase. Y dijo que temían, no sé si la dijiste vos, Pérez Reverte, perder la compasión por los débiles. Moviéndose en un mundo de bravos todo el tiempo. De gente que, en un momento jodido, reacciona no con debilidad, sino con más ahínco. ¿A vos te cuesta abordar a los débiles en tus obras? No, claro que no. Claro que no. No, la, la, porque la, yo concibo que, vamos, yo concibo que no hay buenos y malos. Pero también concibo que, que los fuertes son débiles. Y los débiles también son fuertes. Es que es, mira, en la, esta novela que acabo de terminar, se lo vas a ver allí. Es justo, justo hablo de, de esto que me acabo de decir. De esto. Porque la, es, es la cesta de la entrega del surdomendiente y el surdomendiente y el surdomendiente se pone a, 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 a especular sobre eso que tú estabas preguntando. El tema de los débiles y el, y de los fuertes. Entonces, no, no, los fuertes, la, los fuertes son ellos, pero los débiles son un misterio, son un gran misterio. Y, y en mi relación con la raza, en los barrios, ahí donde me gusta ir, es increíble las cosas que yo he visto que hacen los débiles. Es decir, cuando, cuando le sale ese demonio que traen dentro, maestro, olvídate de eso. Vamos, no hay quien los detenga. Y yo he estado allí y los he visto. Y he visto cómo han resuelto humillaciones, pues bueno, de una manera, pues, muy varonil. Ya, mira, no quiero soltar esto antes de pasar al siguiente tópico de esta cuarentena. No quiero soltar, uno ve sagas ya consolidadas como la tuya, como la del zurdo Mendieta. Es un personaje al que muchos lectores te hacen presión, te hacemos presión porque no abandones. Pero al mismo tiempo será complicado, ¿no? Decir, bueno, yo quiero hacer algo donde no esté el zurdo implicado. Y además el zurdo ya tiene su edad, el zurdo ya tiene sus conflictos. Y como vos has dicho en repetidas ocasiones, el zurdo del problema es que ahora a mí me sorprende. Es decir, a vos como escritor. ¿Vas a soltar al zurdo o no vas a soltar al zurdo aún? Lo más probable es que no, porque la, por ejemplo, yo puedo comentar a cualquiera que lo voy a soltar y de inmediatamente me quiere agarrar de los pueblos. No lo hago porque estamos virtualmente, pero si no lo... Ah, claro. No, ¿sabes qué pasó? Una cosa. Yo hablé, mi editor en inglés se llama Christopher Manglehus, que es un hombre de, que es un ícono, es un hombre de, ya tiene sus años y ahora está confinado, él tiene una casa en el sur de Francia y se fue allí. En cuanto vio esto, él y su mujer se fueron y están allí y están bien. Y la, pues yo mantengo contacto, ¿no? Para ver cómo está, porque así, pues no me gustaría que le pasara algo. Y yo le pregunté una vez que si, ¿cuántas novelas debía tener una saga? ¿Cuántas? Y eso lo pregunté a varios amigos y la verdad en mis amigos nadie tiene una respuesta. Y Manglehus me lo que hizo fue que me contó una historia de un autor que fracasó en cinco novelas y que cuando entregó las estas, el editor no hallaba qué hacer, sin publicársela o rechazarlo. Y se la publicó y bueno, le fue muy bien y de tal suerte que incluso hizo que las novelas anteriores pues llegaran al público, ¿no? Entonces, Christopher me contó esa historia y cuando un hombre de la edad de Christopher te cuenta una historia, es que tú no puedes hacer más preguntas. Al final es que tú no puedes decidir y que el fenómeno tiene que ver con otras, con otros puntos de la creación y con otros puntos también del contacto con tus lectores, ¿no? Entonces, como el zurdo ha avanzado, hay varias novelas, siempre me lo hacen la pregunta y las veces que he respondido que no, que el zurdo tiene que tener un... Tiene que tener un final, pues de veras que no les gusta, ¿eh? Y además no le gusta ni a Leonor, ni a mi esposa, todos los días dice, ¡Ay, pues cómo se... Y ahora que terminé esto le dije a mi agente, ¡Oye, pues a lo mejor el zurdo toma un descanso! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Y también lo que ocurre es que la novela policíaca tiene un aspecto que es una historia continua. Cuando pones un punto final de una novela no es punto final. Siempre la historia continúa y uno siempre... Uno puede continuar escribiendo la siguiente al día siguiente, de veras, porque tienes ya la historia. Yo soy muy prudente desde incluso desde la segunda novela me esperé, pero sí lo hice. Es decir, puse el punto final y continué más o menos algunos capítulos y dije, no, 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 esto no debe ser así. Esto es que la novela me estaba absorbiendo de tal manera que no iba a terminar por ser yo, ¿no? Entonces me esperé el tiempo que consideré necesario para continuar, para escribir la segunda y a partir de allí siempre hago eso. Pero desde que tengo la historia en la cabeza, pues ya la tengo. Mira, es un tópico cuando se habla de este tipo de temas, no evidentemente en tus novelas ni en tus escritos, pero es un tópico el tema de la apología o del alzamiento del narco, como una figura épica, pero yo siento que es un tópico poco mencionado y quizás más duro para un autor, te lo pregunto, me toca lidiar desde el periodismo con ese tipo de fuentes, con la víctima, porque muchas veces los periodistas sobre todo somos condescendientes con las víctimas, y una víctima ese es su título y es víctima por siempre y para siempre. No es víctima de una circunstancia, sino es alguien que nació y morirá víctima, a quien nunca se le cuestiona, nunca se le pregunta por su rabia o por su ira. ¿A vos te parece que las víctimas las simplificamos demasiado cuando las incluimos en estas narrativas complejas de crimen organizado, de malote, de gente con poder, de políticos corruptos? No, yo creo que no, creo que las, si hablamos de una novela, creo que una novela donde la víctima no tenga la personalidad necesaria, es una novela que no tiene equilibrio y está destinada a fracasar. Es decir, por más hábil que sea el escritor, no conseguirá crear una obra memorable. Yo creo que la víctima es una personalidad muy fuerte dentro de lo que es el desarrollo de la ficción y que tiene que sostener, el autor tiene que sostener esa personalidad a lo largo de la historia. Y ya depende, te decía, de la habilidad, porque tiene que ir dosificando los puntos importantes que son los que definen la personalidad de esa víctima. Porque es cierto, hay un punto clave dentro de la novela, un punto señalado, como dirían, en un corrido, que es cuando se convierte en víctima. Pero todo lo que hay detrás y todo lo que podría haber adelante también forman parte de la personalidad, del paquete, de lo que es ese personaje. Mira, otro tópico, déjame hacer un prolegómeno un poco largo, espero no extenderme, seré breve, como dijo el PRI al inicio de su mandato. Otro de los tópicos en esta cuarentena, saludo a Eleonor. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué gusto, le vengo a robar el cargador. Róbele lo que usted quiera durante esta charla. Estoy del público, pero al otro lado, adiós. Adiós, un gusto verla. Otro de los tópicos es el aburrimiento. Entonces, yo recuerdo, mi pregunta va hacia vos, yo quiero preguntarte qué es lo que te aburre a vos, que das tantas entrevistas, que das tantas participaciones públicas, te pongo dos ejemplos. A mí, guardando las distancias con tu carrera, a mí me aburre mucho la ofensa. Es decir, yo recuerdo una entrevista en México cuando alguien, un reportero destapa mi libro, le quita el plástico, y su primera pregunta fue, ¿usted escribió este libro? Mi respuesta fue, y si no, ¿qué nos convoca en esta reunión? Ahora, recuerdo a Nacho Padilla contestando en la fin, después de que un reportero de cultura le hiciera todo un largo paréntesis para explicar su novela y cómo el espíritu de su abuela sobrevolaba en su novela, y terminó preguntándole algo tan grandilocuente como, ¿hacia dónde va la literatura mexicana? Y Nacho Padilla contestó, como yo soy respetuoso y siempre respondo, diré que hacia allá. Entonces, él decía que le aburrían esas preguntas grandilocuentes, aunque tu respuesta me incluye alguna de las preguntas que te he hecho. ¿Qué te aburre que te preguntan a vos? A vos, que siempre estás contestando preguntas, que estás siempre en televisión o en entrevistas. ¿Qué te aburre que te pregunten? Y por favor, sé explícito, contanos, sos contador, contanos alguna escena. Sí. Bueno, como en la segunda ya empiezas a ser aburrido, porque generalmente te hacen las mismas. En la primera entrevista pues va bien, ¿no? En la segunda puede ser que hay una pregunta diferente y eso, bueno, lo salva. Pero en la tercera a veces ya no, y ahí es donde empieza el aburrimiento. Yo tengo la suerte, que es una suerte muy, muy grande, y que, digamos que un alto número de los periodistas tratan de leer lo que yo escribo porque les gusta. Y cuando no lo han leído me lo dicen. Y los que han terminado el libro me lo dicen también. Entonces es mucho más fácil porque frente a un acto de sinceridad, pues uno, vamos, no puedes tener una actitud negativa, de aburrimiento, ¿no? Y en general pues las preguntas salen bien. Pero cuando te quieren impresionar y que no han leído más que la cuarta de forro, pues esto, bueno, ¿qué es eso, no? Y cuando vas a los medios, a la televisión, lo más aburrido es la espera porque llegas media hora antes para hablar un minuto y pues todo lo que te hace, lo que te maquillen y ahora hasta te pintan los ojos. Yo creo que porque ya estoy viejo y voy a estar haciendo, ¿no? Y una vez me pasó una cosa. Eso, 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 el cuento. Que fue en España, que él fue uno de los periodistas de televisión, iban a grabar un programa y entonces me empezaron a agredir. Mientras colocaba en la cámara y el reportero me empezó a agredir. ¿Y usted qué, 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 por qué vino aquí? Y ahí voy a presentar la bala de plata. No, pues es que gané el premio Tusquete y la parte es venir aquí a hacer promoción. ¿Pero de promoción de qué? ¿Usted piensa que no hay libros aquí? No, yo nunca he pensado eso, de que hay libros aquí. Aquí hay muchos libros, ¿sí? Y di, ¿por qué viene? ¿Que no hay lectores en Latinoamérica? Claro que hay lectores, pero aquí también hay. Y de aquí también tengo lectores. Pero no se le hace a usted que está exagerando. A ver, dígame la verdad. ¿Por qué vino usted aquí? O sea, a ver, ¿qué lo hizo venir aquí? Y en ese momento ya está que le rompo la cara y le di una respuesta que yo no me he arrepentido. Pero yo le dije, pues mire, gráveselo bien. Vine aquí porque soy un genio. Y sabes que ese tipo perdió y me dijo, eso me gusta, le voy a hacer la entrevista. Y fue una de las mejores entrevistas que me han hecho en alguno de los canales españoles. Porque más el tipo había leído la novela, el desgraciado, ¿no? Ya, quizás solo te quería provocar. No, es que me provocó, me provocó, ¿no? Y yo tengo la mecha muy larga porque, bueno, también cuando ya tienes experiencias de violencia y eso, pues no caes a la primera, ¿no? Y también pues sabes que no debes caer. Y entonces, pues no, fue muy bien. Se despidió de abrazo y todo fue una cosa. Pero le respondió. Y lo que pasó es que a veces Leonor se mantiene cerca y al final me dice, ¿cómo te atreviste a responderle eso? Dije, mira, lo otro era que yo le rompía la cara. Así que. Sí. Mira, me has dado paso para preguntarte por otra cosa. ¿Sos un autor consagrado? Eso no ahora, desde hace mucho tiempo. Y yo no lo digo por lisonjero. Quienes escribimos sobre violencia, sea ficción o no ficción, yo creo que debemos de leer. En esta parte del mundo, sin duda alguna, y en el mundo entero. Muchas gracias. Recuerdo que una vez, pero no voy a eso, en una entrevista vos dijiste que te había saltado un día de una cronología. Y que tu traductor te llamó y te pidió, mira, y nos falta un día. Y vos le dijiste, mira, ese libro lo escribí hace muchos años. Dios, metele lo que querrás a ese día. Pero saltando esa, porque ya la contaste, si volvieras atrás en tu forma de relacionarte con la gente, con la gente que compone tus novelas, tus cuentos, en la manera de escribir, ¿qué error crees que cometiste? Es decir, ¿qué cosa, si tuvieras la máquina, volvieras y la cambiaría? No todos cambiaríamos algo si nos quitamos unos años. Pero, ¿qué identificas como un error? ¿Dónde decís, perdón, el francés, como decimos los salvadoreños, la cagué? Ah, bueno, créeme que nunca pienso eso. Siempre pienso en el futuro, en lo que sigue. Sé que me tengo un background y que es sólido y que lo puedo utilizar. Pero siempre, parte de mi idea de la creatividad es que siempre tengo que escribir una novela como si fuera la primera. Y entonces él no cuenta todo lo que ha pasado. Es decir, no puede contar, porque tiene de todo. Y entonces, no, no, jamás me he puesto a pensar eso y yo creo que nunca me pondría a pensarlo. Así que, a la siguiente. Ok, te dejo ahí porque no quiero caer en la situación de aquel español. Mira, hablábamos hace poco en el Faro, bueno, hace poco ayer con Diego Luna. Tuvimos una conexión con él. Y él no lo hizo explícitamente, pero se ha convertido en un tópico rehuirle a ciertas etiquetas, a ciertas construcciones. Hay una a la que vos nunca le has huido, incluso la has reivindicado. Y me interesa que hables de eso. Cuando te han preguntado por narcoliteratura o han definido tu literatura de esa forma, nunca has dado pasos para atrás, sino para adelante. Y has dicho, pues sí, no tengo problemas con esa etiqueta. ¿Podrías elaborar al respecto? No, de verdad no tengo problemas. Porque sé que cuando la dijeron por primera vez fue para molestarme. Y fue muy curioso porque eso se convirtió en un referente que hubo personas, sobre todo críticos, que lo tomaron la expresión y bordaron alrededor de ella. Entonces, he estado en muchísimas universidades donde me han preguntado sobre el asunto y he escuchado teorizar sobre eso. Y a veces que he estado en congresos y que me toca participar y llego un poco antes y me meto y he descubierto que alguien está hablando de uno de mis libros y menciona también el tópico, ¿no? Entonces, no hay donde esconderme porque pienso que me van a ver. Y yo, qué ridículo, ¿qué me va a ver? Pero no, yo creo que se inventan formas de clasificar a la literatura y también a los autores. Y pues a mí me tocó eso. Y fíjate que la... Digamos, no es que me... No me quita el sueño, pero tampoco no es que me... Así que me dé gran placer. Pero sí me acuerdo que una vez leí de uno de mis maestros de Edumar, que es francés tú que ya citaste y que le reclamaban los historiadores que cómo se había atrevido a escribir de tres poqueteros y porque algunos lectores lo califican como una novela histórica. Y cómo se atrevía él a no desmentir eso. Y decía, bueno, pues a lo mejor si es una novela histórica. Lo que yo quiero decir es que... Pero usted, ¿cómo se atreve? Usted violó la historia. Y le dice, bueno, la violé, pero le hice un hijo bonito. Entonces, yo un poco me pienso eso. Digo, bueno, ok. He trabajado un tema durísimo que le duele a muchos, pero le he creado varios hijos bonitos. Que ahí están. Mira, me pongo en esta parte de la conversación un poco serio. Te quiero hacer una doble pregunta sobre algo. Yo había, hubo un momento, supongo, has dado tantas entrevistas, que hubo un momento en el que vos te definías como en tu vida personal, como un tipo irrelevante, un pequeño burgués que no tiene mayores hazañas, alguien casero que salía al río porque está a 100 metros de tu casa. Yo me cuesta creerlo porque tu libro sin una vivencia profunda, yo creo que sería imposible, pero es lo que creo. Ahora, la pregunta va sobre esto. Y por esto digo que pongo serio. Se van a cumplir dentro de tres días, tres años del asesinato de Javier Valdés, alguien que, como vos sabés, ha sido alguien de calle, que ha contado con valentía, etcétera. Bueno, quiero que, dos cosas. La primera es preguntarte qué opinás, a tres años de que eso haya pasado, qué es lo que tenés que decir sobre el asesinato de Valdés, sobre el koala y esta gente que en teoría son los culpables de jalar el gatillo, pero no los intelectuales. ¿Qué dice eso del lugar en el que vivís? Esa es la primera pregunta, luego te haré la segunda. Bueno, Javier era gran amigo mío desde muy joven. Desde que él tocaba un tambor grande en un grupo de folclore latinoamericano, algo así que se puso de moda. Yo me burlaba de él porque se miraba re feo con ese tamborón ahí dándole guardia. Y después coincidimos muchas veces en su gusto por ver a las chicas en la calle, verlas pasar. Y claro, después por las temáticas, por las temáticas también. Entonces, creo que no se ha hecho justicia. Que eso habla de la debilidad que tenemos como país en lo que se trata de aplicar realmente la justicia, de detener y castigar a los culpables. Es decir, siempre pensamos que el Estado sabe quiénes son. Y pensamos que el Estado tiene sus razones para no detenerlos. Aunque nosotros no lo sepamos. Porque la última vez que yo conversé con Javier, yo le dije, oye Javier, estás pisando muy negro. Estás pisando cosas muy negras y es muy peligroso. Y lo que él me dijo, que ya estaba allí. Que ya estaba allí y que lo tenía muy claro y que no temía pasar lo que pasara. Y le decía yo, pero es que tú haces más falta acá, sí. Tú haces más falta acá. O sea, la forma en que tú estás denunciando, develando una realidad es única. Es única. Y entonces deberías tener más cuidado. Total que no. Que no, probablemente estaba cansado. O no sé. No, 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 podría, no vale la pena, no vale especular. No vale especular. Entonces, pero lo que te digo es eso, es muy doloroso. Para nosotros es una marca muy, muy negra. Muy negra y es una marca que ahí está. Y que es una marca que no se acaba. Porque es mucha gente la que siempre que puede señala que no pueden ser esas personas que decidieron, aunque ellos digan. Que la gente que hay detrás es gente poderosa. Que pensamos que es gente que es del mundo de la política. Sí. Pero no sabemos, nadie sabe dentro de la, al menos la gente que yo conozco, quién realmente es el que, el que firmó el cheque, ¿no? Para que se hiciera eso, eso que se hizo. Pues eso. Mira, Elmer, y hago una pregunta. Perdón que sea, pero yo creo que tenemos que quitarnos las formas y ser como vos lo sos, y en eso das clases, ser brutalmente honesto, aunque a veces no guste. A Javier le pegaron un tiro en la cabeza en media calle, caminando, sabiendo que él era un reportero reconocido, etc. ¿Qué hace que a vos, no es un augurio para nada, lo alejo, si es que suena así, ¿por qué a vos nunca te ha pasado nada? Entiendo que haces literatura, pero te relacionás con esa fuente. Sos una voz que habla, cuando pasó lo de Culiacán y lo de la captura por horas del hijo del Chapo, a vos te llamó no solo Carmen Aristegui, te llamó de mucha gente. Y sos una voz que cuenta esas cosas y decías cosas como si en lugar de acercar la ciudad, los narcos lo hubieran cercado a los militares, quizás otra cosa hubiera pasado. ¿Por qué vos te sentís, o me da la impresión de que te sentís tan seguro y nunca te ha ocurrido nada? Que no queremos que te ocurra, evidentemente. Claro. Bueno, yo de vez en cuando mando rectas de 96 millas a los presidentes. En el caso de Ayotzinapa, el caso de Tlatlaya, lo mandé al presidente anterior. Y en el caso de Culiacán, y recientemente con la pandemia, he mandado otras dos rectas. Realmente no son rectas, llevan efectos, pero son de 96 millas para los presidentes. Y pues yo es una persona que no me hago y que no tengo la menor idea. Yo lo que creo que es el producto final, que yo soy novelista. Soy novelista y los novelistas manejamos otros territorios. Para empezar, nunca citamos nombres reales, aunque se parezcan y aunque eventualmente se pudieran identificar. Pero yo creo que los malos no leen novelas. Yo a veces, claro, tengo mis cuidados y el estilo de vida que tengo, pues él es también muy cuidadoso. Digamos que mi generación, que tuvimos muchas experiencias, aprendimos a seguir y a evitar que nos siguiera. A ver si me lo entiendes. Y eso también tiene que ver con el mundo de los detectives. Sí. Alguien te lo enseña. Y yo hay cosas que siempre lo practico. Y a veces me lo preguntan y digo, pues es que yo no tengo idea. Hay gente que tiene sus teorías de que me cuidan y cosas así, pero yo no tengo ningún testimonio. A mí nunca me ha dicho nada. Usted no se preocupe, nosotros lo vamos a cuidar. Nunca. Lo que sí te puedo contar es una cosa. Hace muchos años, como 15 años. Sí. Probablemente yo había publicado Efecto Tequila después de eso, ¿no? Y entonces yo dije en algún lugar, no sé si una entrevista o alguien, yo no sé por qué me relaciono con el narco. Yo nunca voy a escribir de el narco. Nunca. Yo voy a escribir de los problemas de mi país, pero no voy a escribir así es estrictamente sobre un narco. sobre el mundo de los narcos. Y yo creo que lo he cumplido, pero la, pero resulta que como a los meses de que yo dije eso, uno de mis amigos, que es un estudioso del fenómeno del narco, me dijo, él vive en Ciudad de México, y vino acá, y me dijo, oye, vamos a comer, pues vamos. Y me dijo, voy a invitar a un amigo, no, te invita a quien quieras, vamos a comernos, y vamos a ir a este restaurante, un restaurante de mariscos, ¿no? Un restaurante de mariscos no de los tom, sino de las. No donde comía el zurdo. Sí, porque, porque en esos restaurantes hay platillos que lo sirven increíblemente bien. Llegamos, ya me presentó su amigo, y comimos muy rico y yo no puedo beber cerveza, no me cae, entonces ahí no vendían otras cosas, yo tomé agua de Jamaica, ¿no? Al final. Y, pero cuando ellos habían bebido lo suficiente, es decir, como las tres, cuatro horas, el amigo me, me contó su historia. Y su historia es una historia muy fuerte porque él había sido, pero había pagado, había purgado más de veinte años. Y después de eso me dijo que había estudiado en la prisión, que era, bueno, a qué se dedicaba, se puso a la orden y me dijo, y por favor, no dejes de escribirle esto. porque esto es un tema muy difícil y nadie lo hace bien. Yo soy su lector, yo leí sus libros y usted me dijo, es muy sutil, pero usted sabe tocar los puntos, los puntos finos de este problema en nuestro país. Yo me quedé así y mi amigo me vio y me dijo, bueno, discúlpame, pero por eso te invité. Le dije, bueno, pues la próxima vez me invitas porque realmente quieres que coma bien. Es, es como lo único que, digamos, que he estado como, que alguien me ha dicho algo. Ya, pero eso no tiene, no sé que si tenga que ver, pero hace muchísimos años, jamás he vuelto a ver al señor, desde luego, pues yo nunca iba a buscarlo en lo que él trabajaba, ¿no? Donde ejercía su profesión porque había estudiado. Entonces, pues eso, esa es la historia. Mira, yo tengo muchas preguntas más, pero me están mandando ya un montón de preguntas de la gente que ha tenido la amabilidad de vernos, así que te haré una más y te pasaré preguntas interesantes de la gente. Hay una, toda una generación en México ya consolidada, algunos, está desde el Compa Almazán, desde el querido Diego Sorno, Marcela Turati, que están haciendo cobertura potente sobre temas que están presentes en tus novelas. ¿Cuál es la salud de ese tipo de cobertura desde el periodismo en México? ¿A quiénes admirás, a quiénes lees de esta nueva generación? ¿Quiénes te gustan? ¿Quiénes te parecen que lo hacen bien? Y también hablamos un poco de en general cómo crees que lo hacen los grandes medios donde usualmente no están estos colegas que he mencionado. Bueno, a ellos, a ellos porque yo sé que ellos son serios, que investigan, hay otros más, pero sobre todo ellos, los que han mencionado, sobre todo Marcela, es increíble el compromiso que tiene digamos con los sujetos, podríamos decir con las víctimas, sí, con las víctimas, no solamente las víctimas, podemos hablar de pérdidas de vida, sino que las personas que obligados por las circunstancias se han obligado, se han visto, digamos, se han convertido en jóvenes narcotraficantes. Alejandro, pues, investiga, ahora del guionista pues le va bien, pero igual es cuidadoso y Diego igual, Diego es un gran observador, un gran estudioso del tema que mencionaste, hay algunos que no, que esos juegan, que son personas, son como esas voces a veces que alguien contrata para que hablen del asunto, que se diga que se habla y ahora en nuestro país dice el tema está bastante abierto porque el gobierno ha prometido cosas con las que no estamos de acuerdo y como que ha cancelado las posibilidades de que sean detenidos, de que sean castigados y eso pues es muy preocupante porque lo que puede conseguir es que digamos la actividad crezca. Yo ahora he preguntado qué es lo que está pasando con el trasiego y nadie me ha dicho que se ha cancelado porque por ejemplo me han dicho ¿por qué tú crees que hay tantas muertes en Nueva York? o sea y les digo pues a lo mejor porque también es una ciudad donde hay muchos adictos y los adictos pues son son muy vulnerables o sea la salud es vulnerable ¿no? pero es como una una idea mía que no tiene nada que ver y que pues no tengo a quién preguntarle mis amigos americanos están confinados y prefiero dejarlos así tranquilos hice una consulta que me dejó frío que cuando se anunció esto los americanos fueron a a comprar todo lo que había en los supermercados de comestibles de bebidas espirituosas como le llaman ellos spirits pero a comprar a comprar armas y municiones hazme favor discute que necesitas un arma nueva y municiones para preservarte del coronavirus o sea que te pasa si me quedé haciendo mejor será que los dejo tranquilos entonces yo creo que lo hacen muy muy bien que estos chicos lo están haciendo muy bien y pues espero que se estén alertas y que se mantengan pues libres de la pandemia y también libres de de los de los muchachos del del otro bando mira agrego esto ya de cuenta propia no quiero dejar yo creo he seguido el trabajo de los colegas que lo hacen agrego ahí a la gente de abojor que es que sigue en río 12 agrego a los dromómanos que hace un gran trabajo agrego a la gente del país alguna gente del país que hace un trabajo muy serio cubriendo eso hago una última pregunta aunque dije que la anterior era la última pero mientras no me cierren esto yo puedo hacer una más legalización de drogas no hablo solo de marihuana que aquí no estamos en california crees que es un modelo viable que pensas de eso pues yo creo que eso es el futuro eso es el futuro creo que que si parte de la de resolver el problema es que tienen que legalizar tienen que legalizar y no sé tienen que convertirlo en negocio pero lo que yo noto es que en todas partes tienen miedo sobre todo en Estados Unidos tienen miedo de la por ejemplo del uso medicinal de la de la cannabis pues es súper difícil los investigadores o los efectos pues lo único que tienen son problemas y la y igualmente la la venta libre pues yo realmente no he visto todavía que la gente lo haga con confianza no entonces yo creo que México está obligado a dar un paso a dar un paso en ese sentido a legalizar y la eso desde luego tiene que ser en base a una relación y tendrán que crear leyes porque si será un negocio bastante suigénero y pues no creo si han legalizado el alcohol y todo eso que también pues tiene lo suyo no veo por qué no legalicen eso y hay muchos medicamentos que es con recetas de los médicos y que consume la gente y que también tienen efectos que bueno que también son legales yo sí creo que tienen que dar ese paso pueden empezar por la cannabis pero yo creo que tienen que ir más allá yo espero pues que alguien se ocupe de eso que creo que tendrá que ser la la cámara porque si hay un fuerte movimiento que impulsa la legalización y bueno ojalá y ocurra ok voy a si ves que toco la pantalla es porque yo soy poco digital y solo así logro llegar a las preguntas te voy a hacer algunas preguntas que nos han hecho la gente que está viendo esto que son preguntas interesantes empiezo voy a hacértelas en grupo a ver si no te confundo si te confundo decímelo y te las repito Patti Peña por ejemplo pregunta lo que vivimos supongo que en México suena cuento de ciencia ficción a Elmer Mendoza le inspira para una nueva obra supongo que es los tiempos del coronavirus esto ya usé el cliché a Elmer le inspira para una nueva obra te la junto con una más Carla Sepúlveda pregunta que está leyendo Elmer Mendoza en estos momentos si me haces el favor de contestar esas dos luego te hago dos más y luego dos más bueno la primera es muy fácil si me si me me inspira si me trae ideas si me provoca digamos sería para escribir una una novela y es muy fácil yo nunca leo un libro solo los tengo aquí bueno los tenés atrás que no te caben ya ni en la estantería no bueno sí pero los que estoy leyendo son estos esta novela que se llama Coronado que es una novela que ocurre en el siglo XVI y que se es cuando los españoles los conquistadores españoles buscaron el dorado en el desierto de Sonora ya sabes lo que les pasó la novela está súper muy bien escrita es de Ignacio del Valle y además además sé lo que implican los desiertos para vos desde que con aquel tu compa cruzabas por Yuma es el el Piedra de los enemigos de que es una novela policíaca y bueno la tiene una un texto aquí de que casi no se ve de Elmer Mendoza y eso pues me gusta Ciruela ya le he puesto algo aquí que es un autor que yo leo y que me gusta y también la estoy leyendo y bueno un poco para practicar el inglés estoy leyendo esta que es The Gear Will The Dragon Tattoo de pues Steve Larson The Best Teller de Steve Larson esas son las tres que estoy leyendo voy a más preguntas gracias por responder el preguntan me parece que estas dos quizás la puedo juntar bueno dejo esta sola de Luis Fernando Fonseca me parece una pregunta que te habrás pues yo me la hago supongo que vos también dice temías quizás que las traducciones al inglés de tus novelas pierdan el tono los colonialismos del norte de México asesoró en ese sentido el traductor me lo pregunto yo también porque toda la riqueza de la jerga de tus novelas como se traduce guachando por ejemplo esa es la pregunta al inglés sencilla en la desde luego que sí no solamente al inglés a todas las lenguas los asesoro y hacemos es como un trabajo de reescritura muy intenso muy fuerte ellos siempre tienen muchísimas dudas y trabajamos durante un tiempo sobre el que ellos requieren para pues definir todas las dudas que ellos tengan y pero generalmente cuando hay casos que no se pueden resolver lo que yo les digo que lo adapten a la lengua callejera de su pues del al menos de la ciudad donde ellos crecieron de mis traductores el caso más difícil es de mi traductor alemán porque él es lingüista y entonces tiene como esa visión ¿no? de que ¿qué es esto? la la manera en que se nombran las palabras dentro de la lingüística pues se las utiliza y me dice ¿qué es esto? y ahí he terminado aprendiendo muchísimo yo y generalmente es el que tiene más más dudas y las dudas son pero son muchas muchas realmente deben ser como alrededor de dos mil dos mil quinientos o sea son son muchas y eso me gusta muchísimo porque al final es un respeto a una a una lengua pero también es de respeto a una región que culturalmente se distingue por una por una jerga por una manera por su manera de hablar y por eso es que siempre estoy dispuesto a colaborar con ellos a aclararles a hacer ese trabajo y cuando estamos en la traduciendo un libro siempre lo trae como bueno ahora no ando de viaje pero cuando ando de viaje siempre traigo un ejemplar porque ellos pueden enviar puedo estar yo en cualquier país y enviar dudas entonces yo me gusta siempre responderlas de inmediato para que ellos no digamos no pierdan no pierdan el ritmo del trabajo que están haciendo mira ya me regañaron que estamos sobre la hora pero quiero pedirte una concreta esto de la traducción yo o sea en tu lo de Bato por ejemplo que eso tienen que darle si alguien te dice dude pues dirás no quizás no es el correcto como traducen Bato en tus novelas en inglés te recordas la palabra porque eso es una muletilla que debe estar a lo largo de toda la novela si no lo sé porque la nunca leo mis libros ni en español y pues en inglés tampoco bueno ninguno en idioma leo en inglés pero otros libros son otras novelas que mis amigos que me las mandan entonces pero justamente ahora fíjate que pregunta por el confinamiento me decía Leonor oye no has leído nunca ninguna página te dije es verdad voy a voy a leer a ver a ver cómo leí cómo quedó ¿no? cómo quedó porque cuando vemos las dudas pues nomás vemos el contexto ya yo me olvido los novelistas tenemos que ser como los actores que lo hacen lo resuelves y lo olvidas ¿no? entonces la pues la próxima entrevista te cuento cómo lo hicieron te lo agradezco es refrescante hablar con vos te agradezco tu honestidad tu sencillez tu humildad tu forma directa de responder gracias por tomarte el tiempo gracias Centroamérica cuenta no lo ven perdón a la gente que no pude hacer las preguntas pero estamos sobre el tiempo atrás de esta conversación está la gente de Centroamérica cuenta gracias por hacer lo posible les recuerdo que mañana a las 2pm de la tarde en Centroamérica y a las 10 de la noche de España estarán conversando Laura Restrepo y Yoconda Belli y Elmer gracias seguí ahí cuídate nos falta mucho del surdo Mendieta todavía por favor no nos obligues a regañarte no lo dejes ahí queremos ver un final épico te mando un gran abrazo toda mi admiración y gracias por tu paciencia por tu tiempo muchas gracias Oscar y muchas gracias a Claudia y a todo el equipo de Centroamérica cuenta y de verdad me dio un gran gusto participar contigo y participar en este programa tan importante muchas gracias un abrazo y abrazo y fíjate mucho tú también gracias gracias por vernos